Muchachos, esto fue la pesca del día de hoy con el amigo Osven Torres y con Enkel Chapo. Así es. Unos sabrosos y deliciosos cayos de hacha. Esto me dijiste que eran qué? Eran riñón. Sí, cayo riñón. Cayo riñón. Cayo de hacha, variedad riñón, almejas chinas, almejas chocolatas. Así es. Y una arrocera anda por ahí, mire. Arrocera. Dice el amigo Osven Torres que es porque le llaman arrocera porque se come con arroz. Si se comiera con frijol le llamaban frijolera. Y lo están preparando en su misma concha, qué tontito. Con seguro que, qué bárbaro. Le ponen limoncita, salecita, salsa camañanga, un poquito clematín. Y su respectivo yuyuy, uyuyuy. Así quedó el cayito, miren. Ánimo chavales, ahí les vamos a presentar donde los anda pescando y todo el trayecto. Gracias. Es la primera. Es chocolatita. Ay anda Dale los borbollones Se alcanza a ver Está muy seco Esta es una chocolatita La primera ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes Buenas noches, depende de la hora que vayan a ver este video Los saludos a su amigo Lencho 4x4 Visitando las bellas Y paradisíacas playas Y bahías de Bahía Aquino Un mar hermoso Un mar bonito Nos encontramos aquí con los amigos En la Remangado ¿Cómo te llamas? En la Remangado Sonora ¿Y mi amigo? Osven Torres ¿Cómo le va? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hay de nuevo? Pues aquí andamos Y le trae a los que conozcan esta nueva playa Quizá no sé si caigan conozcan para acá Para este lado Es una concesión que tenemos De Cayo de Hacha Somos los únicos en Sonora En contar con una concesión de Cayo de Hacha Y pues los traigo ahorita para que venga y vea Y se deleite un Cayo de Hacha Me dijiste que tú tenías una página ¿verdad? Sí Se llama Aventuras Bajo el Mar Ah pues ahí están Aventuras Bajo el Mar Ah me traje la camiseta Muy bien Oye cuéntanos ¿Qué? ¿Cómo está la concesión? ¿Cómo está el permiso? ¿Cómo está el...? Es un área de 28.5 hectáreas 28.5 hectáreas ¿Qué? 28 hectáreas Pues es En tierra firme Es un pedacito Chico Aparentemente ¿no? Ahora en el mar es más chico Para la siembra y el cultivo de Cayo de Hacha Simplemente que fue sobreclotada Y pues nosotros como siendo de aquí del pueblo de Vayaquino Mi hermano tuvo una salida a la paz Y le dio la idea de formar una cooperativa Y hicieron una cooperativa Y pues le exigimos al gobierno una concesión Y lo cual nos dio ahorita para el repoblamiento Lo que es el Cayo de Hacha ¿Y si se la respeta a la gente? Sí, pues no nos la respetamos Y ya gracias a Dios Ya me estamos respetando la zona Muy bien Y ahorita ¿qué tamaño tiene respecto al clima? ¿Cuándo es la fecha para sacarlo? El Cayo para sacarse en diciembre Del 20 de diciembre en adelante Ya tenemos un Cayo de 40 gramos para adelante ¿no? Hasta 100 gramos, 120 ¿Qué tan grande es el Cayo más grande que ha sacado? 300 gramos ¿Un Cayo? ¿Y qué variedad era? Era de riñón ¿Era riñón? Sí, de riñón Muchos le dieron de hacha Bueno Dentro de las variedades ¿Tú sabes que se le llama Cayo de Hacha Por la forma que tiene la concha? No sabía para rellarme Como entonces ya Así ya sé Pero realmente en sí No sabía la verdad ¿Para qué le voy a decir? Es que muchos han comentado Por unos videos que vieron Que le llaman Cayo de Hacha Y dicen No, ese no es Cayo de Hacha Es Cayo riñón El Cayo de Hacha ¿Cuál le llaman aquí a ustedes? El Cayo de Hacha le llamamos Que es una concha más grande A la variedad del riñón ¿No? Ahorita Si hay manera Vamos a sacar uno de Hacha Y uno de riñón Para que la gente sepa Y ya les explique Pues tú eres el especialista No, sí, pero pues En el Cayo pues Pero no sabía Tú eres el especialista Pero pues no No sabía ¿Y aquellos ¿Aquellos son puros pájaros O qué onda? Sí, ahí es Es un recambio No hay lobos marinos ¿Por aquí? No se acerca ahorita La verdad no ¿Tiburones? Sí, en diciembre Sí se acerca ¿En diciembre? En diciembre Pero ahorita Ahorita no No, para ir a luchar con uno Para ir a tirarme Como chanoca acá ¿Qué? ¿Por qué te ríes? O sea, yo tengo ganas De tirarme a una panga allá Y tirarme en el agua Y con un Con una lanza Y agarrarme allá A golpes Mira Si aquí en tierra Tengo la más brava De todas las bravas ¿Tú te imaginas Qué no voy a hacer Con un tiburón? Unos 10 o 15 tiburones Me vení a motorear Hola Uy, pues Estoy bien entrenado Me siento capacitado Para toparme Como unas orcas Con una barbada de orcas Y 20 tiburones De esos megalodones Y punto Bueno, pues Vamos a ir a Adentrarnos por ahí A ver qué Qué se puede hacer Oiga Y esta panga Que va llegando ¿Qué es lo que trae? Jaiba Jaiba Jaibitas Ándale Se encuentra rezagando Ahí, mire La cuenta que seleccionan Por tamaño Pues La más chica ¿Y qué tal está la producción Ahorita por aquí? Ahorita De hecho es la temporada Jaiba ¿Es la temporada? Sí, ahorita es la temporada Jaiba Órale No, la mayoría de las pandas Ahorita andan en Jaiba Ahorita ¿Te vas a meter así? Sí Así Si quieres me quito el pantalón ¡Oh! ¡Wow! Pues sí, a ver ¿Por dónde nos vamos? ¿Estás subiendo? ¡Ay, gordo! Hay que subirnos ¡Ay, gordo! Bueno Hay que hacernos a la mar Pero ¡Garros! Primeramente hay que subirnos ¡Ay, me caí! ¡Ya, hombre! Ya, ya, ya Ya me puedes subir ¿Tú crees que así vaya a salir alguno? Sí, no, cómo no Es un experto Comparito Y otro más alto ¡Ah, huevo! Está listo Mi compalecho ¡Hierro! ¡Hierro! ¡Vámonos! ¿Está donde aquí o no? ¿Dónde? Sí Si quieren, quieren Espérame, espérame El ancla Se aganchó Mándame Te ayudo A apoyarla, ¿no? Así es como nos hacemos a la mar Una aventura más Una aventura más La vida está hecha de riesgos y aventuras, ¿no? Pura Choco Aventuras, ¿eh? Está bonito aquí Tranquilo No está haciendo viento como ayer ahora, ¿eh? Lo que pasa es que El cerro Era lo que decía Porque allá se mira marejada, ¿eh? Allá 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 lo lejos El linchazo El linchazo El linchazo El linchoncito Que mira Después del cerro, mire Sí Mire Pura reformeña En Bahía de Aquino Saludos para mi compa Toño Vega Hasta la reforma Angostura Hasta aquí andan los equipos que hacen ellos Entonces aquí, aquí mero, ¿no vas a dejar? Aquí, sí Ajá Estamos preparando la planta ¿Estás preparando todo el trapiche? Todo, todo, muy bien Todo, mire ¿Qué tan onda está aquí? Aquí, ahorita tiene unos dos metros Ah, cara Ahí está muy cerquita de la De la orilla No, ¿qué pasa es que Como les comento Que aquí es una zona que protegemos mucho Sí Y pues el producto se ha Se ha dado muy a la orilla Debido a que Hemos cuidado Y ahorita vayan a los recetados ¿Ya estás abriendo? Aquí es de poco Los vientos El recetador Todo lo que hay que preparar Para estar Abajo del agua No son enchiladas Andar sacando callos, ¿eh? Sí Tiene su rollo Tiene su sistema Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Es todo un preparativo Y estamos prácticamente Cerca de la orilla ¿No? No, 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 no. Es toda una preparación para poder venderse de nuevo Y ya lo bendiga qué es eso China qué bonito está qué bonito aproximadamente tiene 11 minutos y ahí viene el buzo ahí vienen saliendo los borbollones de agua digo de aire vamos a ver qué suerte tuvo en encontrar almejas aquí mamy el buzo de la ciudad de la África y acá viene el buzo de la ciudad de la África y acá viene el buzo de la ciudad de la África ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién quiere probar una? ¿Quién puso una? ¡Exactiona! ¿Quién quiere hacer? ¡Permiso! ¡Puítese! ¿Quién quiere hacer que yo? ¿La oír? A ver ¿La lleven acá? 1, 2, 3, 2 que sabor don jesús ahí viene después de la segunda inmersión ya viene llegando a ver como le fue vayas que estuvo más bueno miren el callón de hacha que sacó miren que variedad es ese que es es riñones o que es todos son callos arrasalo es la reina no es la pierna de mujer que es amarillo a la pierna de mujer no es gordo jajaja peligrosa es la pierna de mujer a la gente esa almeja china tiene buen mercado y como no es muy querida aquí lo que pasa es que aquí no hay mucha almeja china pero aquí es la gente es codiciada y cuánto vale aquí más bien la manejan por cubetas vale 700 pesos 700 aproximadamente cuántas agarran una cubeta la verdad hay unas unas 6 o 7 docenas ah si tiene muy buen tamaño y la chocolate cuánto anda la chocolate si anda como 800 o 900 pesos la cubeta 12 docenas vaya esta es igual wey esta que es que variedad es esa es arrocera arrocera le dicen si esa de ella porque pero le llaman arrocera porque porque te la comes con arroz no crece mucho el tamaño que tiene está especial para el arroz el arroz como que no crece así es te vas a llevar la el este así osmer te vas a llevar la manguera a poco no hay problema ahorita le vamos a hacer el pelo ese así año y ahorita vamos sobre los callos ya tenemos aproximadamente 47 50 minutos adentro casi la hora así es vale la pena está muy bonito el panorama aquí aquella es la isla tiburón vean nada más muy majestuoso el mare aquí enfrente tenemos el cerro el segundo cerro por acá tenemos esta sierrita que sale para el lado de Punta Chueca por allá está Punta Chueca aquí están las cosas va a decir la gente que no traemos chaleco ahí viene ya tercera inmersión ah caray mírenlos ahí trae unos callos ya vaya ya que no va pues como para probarlos y conocerlos qué belleza qué belleza de qué raza sacaste de riñón cayó de riñón este está muy revuelta está muy revuelta el agua pues como dijo la otra vez que se puede a veces que no pero si salió mi gente mire para que vea esta variedad de callos este es el callos de riñón pero como dice aquí mi compa todos son callos no lo que pasa que se le llama callos de hacha por la forma que tienen de un hacha por la forma que tienen pero dice dice la güera cirugana que que no son callos de hacha estos que es callos de riñón pero no es callos de hacha pues hay que comenten la gente qué es ya checamos ahí la información y efectivamente efectivamente aparece como callos de hacha toda la variedad de callos si toda esta variedad sí sí pero dentro del callo de hacha pues está el callo el callo riñón el callo redondo y el cómo se llama el otro no el otro está muy revuelta el agua dice entonces hay que en la próxima por lo pronto ay 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 va a querer tú remangado cómo no está abriendo está abriendo está abriendo un parado de unos callitos bueno más para conocerlos y ver que si hay callos aquí donde tiene la concesión mi amigo ¿cuántos callos hacen un kilo? 10 callos 10 a 12 callos en la temporada que está en diciembre ¿en diciembre? sí en diciembre 10 callitos métale el dedo no se cerró pero este sí mira bueno muchachos pues esto fue la pesca esto fue la ¿cómo le llamas? pesca cosecha ¿cómo le llamas? una pesca sí ¿y cosecha? es cuando sacamos de allá esto es pesca porque en veces hay y en veces no hay en veces sí en veces no en veces sí en veces no pero todo el tiempo hay que ir con toda la fe del mundo exactamente todo el tiempo con la fe primeramente la fe y luego a ver Osven ¿me podrías decir qué son estas? estas es una almeja china aquí nosotros en Bahía de Quino la conocemos como almeja china ¿qué tan codiciada es por la gente que viene a visitarnos? pues siempre la carne que trae y todo eso pues es muy codiciada la verdad el detalle es que no hay mucha es el único detalle ¿no hay mucha producción en el mar ahorita? sí ahorita no casi no como está el clima pues miren estos callos de hacha fueron los que sacamos sacamos digo yo porque yo también andaba en la embarcación nos ven y muchos van a decir pero tú no los sacaste yo también andaba en el agua yo también los saqué entonces yo también los saqué el hecho todos los sacamos muchachos y yo también quiero decirles que tiene un gran equipo el amigo Osven aquí en Playa Estela estamos ahorita ubicados en Playa Estela es Bahía de Quino ¿aquino? sí Bahía de Quino el final de Quino es la ubicación Playa Estela Playa Estela ojalá que se dieran la oportunidad de visitar esta hermosa playa en alguna ocasión porque y nuevamente se los digo vénganse con tiempo así es así es como dice Lencho vénganse con mucho tiempo para que conozcan todos los rinconcitos de aquí de este bello de estas bellas playas de aquí de Bahía de Quino sí efectivamente nos decían uy está lloviendo para playa para Isla Tiburón sí está lloviendo ahí viene este que bonito está para ching está lloviendo que delicia don Lorenzo teníamos un dilema teníamos una plática sobre el callo que según no se llama callo de hacha el callo riñón eso era lo que decían sí aquí ¿cómo se llama? te mordió sí me mordió se llama callo riñón pero no la gente no le acostumbra decirle callo de hacha exactamente ¿a cuál le dicen callo de hacha? a la otra que es más grande la pieza es igual que esta sí pero es más grande entonces lo que yo había leído y lo que yo me había informado que se le llama callo de hacha por la forma de la concha por la forma de abanico entonces por eso es que se le llama callo de hacha dentro del callo de hacha hay variedades como ¿cómo se llama? el callo riñón el callo escarlopa el redondo y el otro ¿cómo se llama? tiene un nombre también tú me lo dijiste pues madre perla no el árbol no, no, no es el otro no, no sí, sí sí, ya sé entonces por ahí anoche tenía una plática con la güera cirujana que decía que el callo riñón no es callo de hacha entonces yo lo que le decía que el callo de hacha se le llama por la forma de la concha que es como un hacha pero dice ella que no pues ahí ustedes díganos el concepto que ustedes tengan yo a lo que he leído se le llama callo de hacha a todo el que tenga la figura de ese tipo si no entonces ¿cómo se le llamaría? dentro de las almejas hay almeja chocolate esta es almeja chocolate esta es almeja china me dijiste sí y esta es arrocera esta es arrocera porque se la comen con arrocito dijiste se la comen con arrocito ¿cómo la ve? está remangado bueno ese lo vas a abrir ya ya le vamos a dar mire vaya mirando la gente me decías que la mejor la mejor época para para piscar el callo para cosecharlo es en diciembre en diciembre del 20 de diciembre en adelante ya tenemos un callo de 30 gramos en adelante para arriba y esa es la esa es la esta la ¿cómo te dijera? la medida ideal sí sí de lo que cabe sí sería ya es el promedio comercial y aquí también le voy a dar otro dato aquí tenemos un callo macho lo que se llama este callo macho nosotros lo identificamos por la gónoda que tiene aquí adentro ¿es un callo macho? este es un callo macho ahorita a ver si podemos a ver voy a abrir otro mire ay más fresco ay papito vas a querer Rosben ah como no ahorita le vamos a abrir uno de lo que te estás perdiendo marisquero el marquizón ahí está ahí está el marquizón es otro macho es otro macho sí ahorita le vamos y cuál es lo recomendable sacar no pues vamos a abrirlos todos para ver cuál es el que es hembra y cuál es el que es macho tú tienes mucho conocimiento dentro de la pesca del callo Rosben sí nosotros me decías que eres buzo certificado sí y también mire aquí tenemos una hembra mire ah ¿qué es lo que le identifica? me decías la hembra tiene la gónoda anaranjada aquí mire y la otra la tiene gris gris sí mire aquí tenemos un callo hembra y macho para los que no saben qué son estas sí este es un langostino este es el que se encarga de limpiar el callo es el que se encarga de tener limpio de mantenerle limpio sí ese es el que se encarga de todo todo el movimiento que que conlleva lo del callo no hay recesión dice ¿qué le llama recesión? ¿dónde está Lencho? yo soy Lencho Marisquero yo creo que es el que me preguntan ¿dónde está? Marisquero no quiso venir pero como yo tenía ganas de comerme unos callos porque me estuvo presumiendo en un video pues ¿ese qué es? este es macho ¿es macho también? han salido puro 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 macho tres machos y una hembra apenas a ver vamos a ver cuatro machos y una hembra oye Osven ¿por qué está escaso ahorita el callo? por la sobreexplotación que le hemos dado porque ya de cuenta pues el callo en sí mucha mucha pues no pues ya todos ya todos queremos comer callo tiene una gran demanda lo que es el callo aquí nomás la colita y lo que es el callo y otra pues el callo ahorita está flaco porque ahorita en el tiempo de calor tiende a desovar también ahí cuenta el callo lo que es desde mayo junio julio y ya a mediados de agosto ya termina su desove termina su desove sí ahí ya vamos viendo que miren que la gónoda ya va cambiando gónoda se llama el color ya va cambiando y es una señal sí ya de que el callo ya va a agarrar otro color porque ya viene el frío ya desde mediados de octubre pues ya empieza a verse un poquito más más grande y ya todo eso se desecha sí ya esto más bien pues no lo desechamos nosotros cuando es en cantidad porque esto le llamamos los solanes esto es una parte esto sí ya porque ya está la vísera esto pero esto es esto nosotros le llamamos solán lo que es una parte del callo también lo que es muy buena que se hace con verdura y si no te ha tocado lo he hecho comerla sí sí lo se comió una chulada una chulada sí se comercializa ya mucho ha tenido también ya ha agarrado valor también porque es muy bueno la verdad para la gente que lo sabe preparar sí es es algo fíjate un comentario muy bueno aquí Luisa Ceseña buenas tardes así es por la forma de la concha por eso se le llama callo de hacha de ahí la variedad es lo que yo he leído de ahí la variedad es decir es callo es callo de escarlopa y es callo riñón es la variedad pero estos son los callos de hacha recién sacados aquí de Bahía aquí recién saliditos recién saliditos y fue un poco porque el clima pues abajo no tenemos una buena visibilidad si no pues estaba muy remota no se oye ese a ver chécame si no se escucha el en vivo por favor es que me están ya me marcaron cinco veces el mismo número y vamos a tenerlo que que a ver que a ver chécamelo por favor no se escucha no se escucha si lo que estás hablando ahorita si se escucha si lo que pasa es que hay una hay una persona que me está marcando ya son cinco veces que me habla y cuando me están marque y marque se para la la transmisión pero aquí estamos seguimos si se escucha si se oye bien saludos de no se oye el muchacho no se oye pues es que no todos hablamos igual de fuerte perdónenme esta y otra siete pero le vamos a subir el volumen le vamos a subir el volumen y aquí tengo el de este y de acá échale un poquito ahí tiene el micrófono él pero a lo mejor la potencia ve con el adrián frente al muelle puro chuki le falta la tecatelaje hoy gordo puro pensar en hacer cosas malas ustedes a ver vamos a meter el cuchillito el callito lo que es el callito en su misma concha fíjate que a mí me gusta entero así agarrarlo ándale morderlo ponérmelo en la boca completito uy gordo ya le echamos lo que es una almejita chocolate y también pesquecita esas son almejas chocolate recién sacadas no con pacachila quiere uno espérese que se aliviane para venir para cachingarnos de todas maneras le mandan muchos saludos los que ya me habían preguntado por usted un saludo a mi compa cachila pues no lo conozco en persona pero desde bahía de quino aquí lo saludamos está invitado acá por vengase para acá compa cachila cáigale quiero uno un saludazo que se aliviane vengase para acá para quino viejo cuando vienen a tabasco para que coman un peje lagarto cualquier rato almeja chocolate no dice porque no gordo esa que es la chocolate si esa es la chocolate epa más conocida con la güera cirujana como la chocobiagra 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 dice la güera cirujana la güera cirujana está pesada doña güera así de muchachos estamos desde aquí desde bahía de quino desde playa estela regoberto del arde dice yo quiero calle de hacha pues véngase aunque está muy escaso está escaso es poco lo que van y sacan ahorita si ahorita es poco que sale si hay cuenta pues también si saludos para la buena amiga Carla Camacho hasta Guasave Sinaloa muchas gracias ya está cortadito si pues saludos de Mesa Arizona viejones a cuánto anda el kilo de hacha ahorita aquí ahorita aquí mil quinientos a mil quinientos pesos anda el kilo de hacha mil quinientos se quebró se quebró se resiste en este lugar es donde vendes cada fin de semana verdad si aquí es donde vendemos nosotros donde tenemos precisamente nos dice el amigo Boswin aquí que todos los fines de semana ellos tienen su venta de mariscos aquí en esta palapa cuando vengan por aquí visítenlos no duden en llegar a a saludarlos y a comprarles sus productos que venden muy fresco por cierto recién sacado saludos me dice el amigo Boswin que ellos tienen este concesión de de callos por eso tienen la mayoría del tiempo todo el tiempo tienen aquí exactamente de cuenta somos los únicos en sonora en contar con una concesión de callos es la única concesión que tienen es la única es el único es el único pueblo que tiene su concesión de callos exactamente ándale pues para que vean y no es negociable como que te estás tardando ven en este si es negociable uy gordo este va mixto es mixto ese le vamos a aventar una chinga también como no dice una chinga no una chinga esta que esta es reina ahí le eche una mira esta es la reina esta es la reina la reina de las almejas por algo le dicen así la reina va a ser muy buena como que golpearla esta muy dura si esta más dura nos acompaña el arremangado de de sonora como la ven claro que si no pues saludando a toda su gente invitándolo para que vengan para acá para bella de quino mire que chulada aquí se come fresquecito y algo bien una chulada de bonito no se deja no se deja no se deja aquí está abriendo aquí está abriendo una compa chapo también tiene su canal el compa chapo en que el chapo se llama miren en que el chapo y el amigo osven también con su cual es el eslogan suyo aventuras bajo el mar en que el chapo en que el chapo para que sigan a mi compa aquí en las redes sociales dicen que el chapo y el es aventuras bajo el mar bajo el mar se me figura así como como bob esponja bob esponja bob esponja bob esponja bob esponja es lo que faltaba por eso la güera cirujana tiene una macana ahí con la que le pega no si pues no lo que pasa es que mi compa está improvisando aquí pues no pues ya cuando tenemos el negocio tenemos todo bien está puro presente puro gala chulada está como la ven hola yo puro puro playboy puro playboy no y esa almeja china con comparación con la que se da allá en este en el guaymas es igual de dulce no es diferente ah es diferente si esta es más carnosa esta tiene y el sabor y el sabor está tronando para allá para isla tiburón si la que se da ahí a ver a ver a ver échale limón y échale la almeja china la almeja china le vamos a poner cama ñanga a ver se me hace muy a ver muy limpiecita la china vamos a ver si se me hizo muy limpiecita se me hizo agua a la boca más bien la verdad es algo exquisito está haciendo trampa oye las quiero todas muy buena superó la expectativa si eh es una delicia la verdad que buena está esa almeja wow almeja china y estos si venían o los diferentes no esa es la colita no esa es la bueno hay que preparar este para antes de que se me caliente el teléfono hay que echarle su respectivo si para que vea a ver que estás en vivo si lo puse ah bueno hay que echarle una poquita a ver de 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 a ver cebollita limoncito pepinito andele hay nomas para sonciarnos para que sepan donde vive el encho por favor cuando vengan para acá para Bahía aquí no no duden en buscar al amigo Osven Torres y a su familia por aquí en Playa Estela oye en Playa Estela aquí estamos eh Osven todas esas me las voy a comer yo miren que sabrosas están algo bien es cierto no 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 es que está muy buena están blanditas sabrosas está este una consistencia muy muy especial la otra era chocolate y esta es choco viagra dijo doña doña güera choco viagra saludo para la gente de empalme para la gente de mares con la pasadita quito sol saludos a todos los de empalme y guaymas y lugares vecinos todos son horas saludos puerto peñasco todo todo saludos un poquito de sovita morada y pepino seguro que la vas a revolver ahí tantito le vas a poner clamatito y salsa camañanga son tan simples estos ples que son capaces de echarle hasta poquito clamato ahí está mire que bárbaro echale cañas al tercio negra negra echale sin miedo saludo para toda la gente de michoacán especial para los reyes michoacán ay gordo pégale una como una sanguarañadita así nomás una revolvidita ahí como no queriendo la cosa como como para que se me haga agua la boca gallo ay padre santo ay otra de esas si yo creo que va a pasar lo mismo que con la almeja te va a gustar también no hombre gallo a ver así como no queriendo la cosa voy a agarrar este pedacito así a ver ay tú metiendo cucharas mira nomás que chulada mi gente es lo que les digo vénganse para acá para vía de quino mi gente aquí play lo siento por eso que tienen dos teléfonos en la mano así hijo de latinada me vale lo que digan que voy a meter la cuchara otra vez pues te lléguenle somos gente de accionar te hago yo me toca a mí mira nomás que delicia que delicia ni modo tengo que presumirme cachucha cachucha mire carisma de parís como me me cocino esta cachucha ahí está mi ofrenda que bueno eso hijo de latinada que delicia don lorenzo que rico a ver mucho muy buenos pensé que iba a ser mucho menos la cantidad y si fíjate ven que te voy a decir algo está más buena la almeja esta la china que la que la chocolate no se fijen por las cucharas agárrate lorenzo que todavía nos falte una semana venga tú pelo van a volar tiras te voy a arrancar arrastrando te voy a llevar más a decir que chulada a ver díganme quien se ha comido unos callos así tan frescos mira mira aquí está preparando otra saludos y provecho nos dicen mmm ¿cuánto gustó más? la almeja china me gusta más que la otra que es la primera que probaste aquí eh que chulada este esta que es vayan a bahía de lobos saludos esa es chocolate ahí se le mira la lengua mire se distingue en ese detallito me gusta más la almeja china que la almeja chocolate definitivamente más blandita carnosita y el sabor sabrosa es un sabor sensacional sí, sí, claro esta está buenísima ¿cuál? la chocolate no yo no digo que no está buena pero me gusta más la mira ábrele una ábrele una de las de las chinas por favor sí para que para que note la diferencia ¿cómo se prepara así? así al bravazo se prepara lo mejor esto lo mejor así improvisado no parece improvisado y le vamos a abrir mira tener todo a la mano qué chiste ni me voy a decir el chiste es que cuesten las cosas estoy babeando de ese Carla Camacho salud fíjate que llegando vamos a ir a visitarla yo la tengo agregada también sí todo el tiempo está presente en todas nuestras transmisiones de hecho no la conozco en persona parece ser que es de por ahí de plan del río de por ahí de pueblo viejo por ahí saludazo para ella y toda su familia muchas gracias Carla aprovecho dice Rigoberto del Arde también Rigoberto todo el tiempo presente en nuestras transmisiones gracias Rosario Quiñones cuidado en empalme son muy tranzas te cobran más de lo que pides de mariscos aún con la carta te discuten algo que tienen en contra la suma que le consumiste y se ponen bravos y no le pagan lo que ellos dicen aunque les compruebes sumándole total se enojan te hacen un desorden son muy sinvergüenza no se paren a consumir unos marisqueros muy gordos vengan a comer aquí quino entonces no se vayan para empalme pues si si eso es lo que dicen a mi no me costa pero alguien de aquí no hay que generalizar a mi no hay que generalizar a mi no me pasó a mi tampoco a mi no me ha pasado si vas y lo que Diego Torres Salud provecho Pedro Rui García saludos San Quintín Baja California bueno muchachos muchas gracias ya lo abriste mira mira aquí está la almejita mira prepáralo ven por favor para que vean lo que es la calidad de la melcocha mira con la salsita del viejón mira mira que chulada mi gente que chulada un saludazo a toda la gente que ve en mis estados ahí un saludazo a toda la gente ponle su limoncito y vas a ver lo que es bueno saludos hasta Tabasco chicos ricos manjares próximamente hay una página de Ramangado Sonora para que se suscriban es el caldo para que compartan mi gente ay papá vas a saberlo que bueno ay no haz de cuenta que te vas a comer un lencho con limón si haz de cuenta es lo mismo ahí está entonces sirven otros dos para que rinda pon otros dos más mira le vamos a poner un poquito uy 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 ahí nomás para para sonsear ahí está Don Jesús ahí está Don Jesús a ver ahí salió ahorita me dices si no te gusto es semilla ah si es la lengreña para que vean lo que es la calidad está buena ¿cuál le halla más consistencia así es más suave de sabor esta que la otra la otra tiene sí un saborcito diferente esta está más carnos más carnos sabrosa muy rica vamos a ver está más carnosita esta eh ya remangado vamos a comprobar ya antojó ¿qué fue? quiero comprobar eh sí sí quiere remangar una quiere remangar una quiere remangar una una hija de María Morales ahí quedan dos callitos ya te va a remangar el bote a ver la camañanga ¿dónde está la camañanga? ahí está déjale caer vámonos mira que chula la camañanga y vámonos si está más carnosita ahí está épale si se vio si se vio en el video algo bien mi gente está chulada esa almeja ahí está dice que si ¿por qué no no trajimos el marisquero? miren me han preguntado mucho por qué no quiso venir punto eso fue no quiso venir ¿qué le voy a hacer? ni modo que me lo traiga el huevo ni modo que te traiga el huevo no te deja venir tu señora dice que se van a empeñar en el marisquero ¿por qué cree que pagó la gasolina? ¿quién cree que no va a pagar un empeño por ese animalito? apenas en el zoológico bueno muchachos desde Bahía Aquino aquí en Playa Estela con el amigo Osven Torres y en Kelchapo mucho gusto ánimo chavalos los saludos amigos Lencho 4x4 la remangueva Sonora la confiada Giovanna Reyes Solis wow que bueno mija que bueno tienes que quitarme eso ya sigan mi página la confiada en Facebook en Facebook te quiere que te quiere que tanta gracias mil gracias canegro adiós a todos